Hola, muy buenos días a todos. Aquí Fernando González, gerente de ventas para Caribe y Latinoamérica de Videotech. El día de hoy pues agradezco a TNT, nos acompaña aquí con nosotros James. No sé si... Aquí está James. Bueno, al parecer no sé si tenga algún problemita con el audio. Agradezco el que estén reunidos el día de hoy para poder platicar acerca de nuestra nueva solución. Digo nueva porque ya es un equipo que hemos lanzado prácticamente a mediados o principios del año pasado. Pero pues bueno, se le está agregando el día de hoy nueva tecnología. Y pues bueno, la idea de esto es platicar en relación al producto, cómo fabricamos el producto, qué certificados tiene para los diferentes mercados complejos o complicados que existen en los diferentes ambientes. Y bueno, pues también platicar acerca de nuestro nuevo analítico que es Videotech Analytics, que vamos a estar agregando en este mismo equipo. Entonces, bueno, si tienen alguna consulta y demás, mediante el chat nos pueden dejar sus opiniones, sus preguntas. Y bueno, al final de la presentación estaremos dando o abarcando estas consultas para poderles responder. Nuevamente, pues agradezco a DNT para poder hacer la presentación de nuevo o el Ulisseo. Como vemos, nosotros somos una compañía de fabricantes de productos de vigilancia como Videotech. En dado caso que alguno de los existentes aquí no haya escuchado hablar de nosotros o no tenga un poquito de definición de quién es Videotech. Bueno, nosotros fabricamos productos de vigilancia como son equipos fijos o PTZ. En dado caso, bueno, aquí cuenta un poquito mediante gráficas sobre la historia que hemos, cómo hemos avanzado desde el 86 que empezamos a hacer la fabricación de housing, housing antibandálicos y con resistencia y calles. O sea, todo lo que son housing vacíos, nosotros lo fabricamos. Inclusive nosotros nacimos haciendo fabricación hoy en día. Aquí vemos que pues mediante vamos avanzando empezamos a crear prototipos. Por ejemplo, en el 95 creamos nuestro primer posicionador donde incluíamos o se agregaba un housing fijo. Se agregaba este posicionador y bueno, este podía darle el movimiento. Desde el 2005 pues ya empezamos a generar o a hacer la fabricación por toda la parte que es mecatónica del producto, con lo que es el posicionamiento internamente. También la cámara ya estamos incluyendo a nosotros. Aquí en el 2010 pues ya empezamos a crear productos más compactos. Y pues bueno, esto es lo que nos va brindando también la tecnología, todo el tema de cómo hacemos nosotros la fabricación, por ejemplo, pues para poder llegar a un equipo que sea compacto, resistente y pues que pueda servir para esas aplicaciones donde no cualquier equipo puede entrar. Entonces, bueno, ahorita me voy a centrar en platicar acerca del Unice Evo como tal. Evo viene siendo de la parte de evolución. Para los que estuvieron aquí presentes viendo el video al principio, nos dieron cuenta que va lanzado este producto a climas o ambientes muy extremos. Vieron la imagen donde se ve que el equipo pues está completamente en nieve, este puede seguir funcionando en condiciones como lo son en desierto, donde las temperaturas son muy bajas por la noche, por el día son muy extremas. Entonces, la resistencia del producto debe estar diseñada para ese tipo de ambientes. Y bueno, aquí pues realmente este prototipo agregamos una cámara, bueno, tenemos diferentes opciones de cámara, pero pues un equipo todo junto. Como ven, es totalmente compacto, compacto, es bien estético, que eso también importa mucho. Y pues bueno, voy a platicar de la primera tecnología que es el Unice Evo con tecnología Deluxe. Deluxe, ¿qué viene siendo? Deluxe es una tecnología propietaria por nosotros, por Videotech. Nosotros la desarrollamos en nuestra propia cámara. Lo único que consideramos que es por fuera es el sensor, que es un sensor Sony. Pero bueno, la capacidad de esta cámara inclusive es de tecnología propietaria, donde tenemos la capacidad de generar o ver baja luminosidad a 0.006 lux. En este caso, pues realmente vemos una color, una imagen a color en baja luminosidad. Bueno, realmente cuando estamos hablando de perimetrales donde requerimos visualizar el color de un vehículo, inclusive por temas forense también, el identificar hasta el color de pelo, la vestimenta que uno tiene. Pues bueno, todo esto se va considerando para... Quiero mostrar un video que grabé, esto fue grabado en Bogotá. Y bueno, aquí se muestra la capacidad del lente, que este incluye un lente de 4.5 a 135 milímetros. Este nos da capacidades de hasta poder visualizar 927 metros de distancia. Aquí vemos que realmente, pues, tenemos un reconocimiento. No hay una identificación, realmente no sé quiénes son las personas, pero un reconocimiento. O sea, yo sé que a 927 metros de distancia hay dos personas, hay dos objetivos. En este caso, bueno, remontándonos al tema de aplicaciones perimetrales, pues hay veces que hay zonas, por ejemplo, en aplicaciones en minería, en aplicaciones industriales, donde requerimos detectar objetivos dentro de nuestra parte perimetral. Por ejemplo, aquí a 3 kilómetros de distancia, tenemos la capacidad de poderlo hacer. Y repito, esto va en base al lente que nosotros incorporamos, que es de 4.5 a 135 milímetros. Aquí, por ejemplo, esto está a 30 metros de distancia, donde se pueden verificar el rostro correctamente para todo el análisis de facial. Bueno, aquí en el video no me permitieron presentar el rostro de las personas, pero bueno, queda claro que a esa distancia tenemos una buena capacidad para poder detectar un rostro. Aquí hay un punto importante que esto habla sobre la precisión del equipo cuando se hace un movimiento. Esto estamos hablando que es de 0 grados a 250 grados por segundo en movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros a 184 metros de distancia queremos darle el seguimiento, por ejemplo, a estas tres chicas, tenemos un seguimiento o no tenemos una pérdida. Que inclusive, si nos damos cuenta, cuando estuve hablando de la baja luminosidad, del tema forense, el verificar o visualizar colores, bueno, aquí ya nos da mucho más información para un tema forense. Por ejemplo, si algo haya sucedido con la señorita del medio, ya sabemos que, pues bueno, para poder identificarla, yo hago una blusa cuadriculada color azul con blanco, una bolsa café. A la izquierda, una chica con pelo rizado o color claro, vamos teniendo mucho más información. Y bueno, con la capacidad de que a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, a 184 metros. Ahorita se van a dar cuenta, pues, el movimiento que tuvo que hacer cuando estaba haciendo un zoom. Entonces, realmente cuando buscamos también precisión del equipo, velocidad, cuando ocupemos velocidad, que el equipo sea veloz, cuando ocupemos precisión, que el equipo, pues, tenga la precisión, ¿no? En dado caso, muchas veces también es importante edificar que para este tipo de productos existe la precisión de posición. En este caso es cuando yo genero presets sobre el mismo producto, entonces tenga la capacidad de una pérdida de 0.02 grados. Yo no quiero, por ejemplo, yo quiero visualizar una puerta que está de este lado aquí en la imagen. Y bueno, si yo estoy generando un preset donde va a visualizar esta, este cava que está aquí pasando, pero después vamos a visualizar otra zona que está a espaldas de la imagen, cuando yo genere el preset, la pérdida de precisión que va a generar para poder visualizar nuevamente este punto es de 0.02 grados. Y bueno, esto hablo cuando estamos haciendo un zoom de los mismos 30x donde llega a los 135 milímetros. Bueno, son distancias que pueden llegar hasta los 600, 700 metros, hasta casi el kilómetro de distancia. Y bueno, esto importa mucho la precisión de posición del equipo. Que tengas un equipo que se vaya a posicionar no es tener una pérdida cada cuando, pues, vayas a hacer la precisión. Y bueno, en realidad los beneficios y demás, bueno, viene siendo una cámara de noche, la sensibilidad, como les comenté, de la baja iluminación. Este equipo, pues, realmente está diseñado para soportar las sobretensiones en aplicaciones, por ejemplo, en todo lo que son las aplicaciones, en subestaciones eléctricas, el producto, pues, debe estar diseñado para poder soportar esos campos magnéticos. Ahorita realmente no me quiero adelantar mucho en cuanto a certificados y demás. Es algo que vamos a abarcar conforme vayamos avanzando en la presentación. Y bueno, aquí sí me gustaría que quede un poquito claro. El LiceEvo es un prototipo, es un equipo, donde vamos agregando diferente tecnología. Por ejemplo, LiceEvo, tecnología de lux, es la que tiene esta capacidad para ver a 0.06 lux. Tenemos otra tecnología que es la tecnología Sony. Al momento no contamos videos de esta tecnología, pero bueno, vamos a ir agregando más y más a nuestro portafolio. Pero es importante que en cuanto a diferencias, existe que el equipo Sony tiene mayor baja luminosidad y tiene estabilizador de imagen digital. Aquí hay muchos que me preguntan y dicen, ¿sabes qué? Pues creo que, o sea, los dos equipos hacen como competencia. Y en realidad no. Hay aplicaciones en donde vamos a requerir más baja luminosidad que otras. Entonces, vamos identificando cuál es el producto que debe de funcionar para ese tipo de aplicación. Entonces, cuando estuvimos hablando de los diferentes ambientes donde este equipo va siendo instalado, pues bueno, hay que considerar que tenemos que ofrecer una resistencia que tenga que ser incomparable también al tema de la corrosión. Estamos hablando que, pues también muchas de las aplicaciones pueden ser en costa donde el tema de la sanidad, cuando hay vientos fuertes, cuando hay vacanías, pues esto va chocando contra el equipo y va haciendo que se vaya corriendo. Entonces, nosotros lo que hacemos para este tipo de producto, este está fabricado en un tecnopolímero. Este es una aleación de un polímero con otros materiales que hace que el equipo sea mucho más resistente y muy moldeable. Aquí estamos viendo que le podemos dar un diseño bastante estético. Inclusive, si dieron la imagen anterior, es un equipo en color blanco. Pero este también está disponible con color negro para aquellas aplicaciones donde requieran un equipo un poco más discreto. Y bueno, está hablando ahorita del tema de la corrosión. ¿Qué viene siendo importante? Pues también la fabricación del mismo producto. Bueno, todo esto importa bastante porque el mismo producto, cuando estamos considerando que es un tecnopolímero, es un producto que no tiene, no se corró como tal. Entonces, vamos a considerar que la parte baja del equipo está fabricada en aluminio, pero este viene pintado con una pintura epóxica. Este soporta las altas corrosividades. Entonces, tenemos un equipo que va a soportar esas altas corrosividades que inclusive aquí vemos el tema de la protección de este producto, es el IP66, 67 y 68. Este producto fue testeado en fábrica a un metro bajo el agua durante una hora en preset. Entonces, si al equipo a un metro bajo el agua con esa presión que lleva generando preset, no le ingresa agua en un ambiente corrosivo y demás, considerando lluvias, considerando huracanes, considerando ambientes extremos, el equipo está diseñado para soportar esas condiciones. Inclusive aquí vemos que incluye el ICA-10. Es un producto que está diseñado también para el tema antivandálico. Agregándole nuevamente, pues casi muchos que estemos trabajando en este medio de aplicaciones en alta mar, aplicaciones en costa, aplicaciones extremas, pues muchas veces solicitan un NEMA. Este viene siendo muy general 4X. Este garantice que el producto resiste a climas severos, hablando de chorros de agua también a presión. Cuando estamos hablando del 6P, es un certificado que el producto está diseñado, que se ha testeado bajo el agua, que en este caso fue a un metro el agua. Entonces, realmente, pues vamos agregando estas características al mismo producto donde importa toda la parte de fabricación, pero pues también importa mucho el tema del funcionamiento. Como comenté, hemos trabajado en aplicaciones como por ejemplo en el desierto de Arizona. Tenemos equipos instalados allá. Es un desierto muy grande. Bueno, ahí nos comentan las temperaturas pueden llegar por la noche a los menos 20, menos 15 grados centígrados. Y por la tarde se mantiene hasta los 40, 45, 50 grados. Entonces, nosotros debemos de estar, digo, si hacemos a lo mejor una cuenta de cuánto es lo que baja y sube esto por día o por horas. La resistencia, el estrés que está recibiendo el producto es muy fuerte. Entonces, debemos de nosotros diseñar nuestro producto que soporte, por ejemplo, el funcionamiento continuo menos 40 grados centígrados hasta los 65. Estamos hablando que en aplicaciones como las que acabo de mencionar, esto soporta o el estrés que va a recibir el producto realmente no es tan fuerte porque está diseñado para ese tipo de aplicación. Y bueno, también aquí con el mismo NEMA hay diferentes certificados o certificados como tal, diferentes características que cumplen con este mismo producto, donde hasta puede soportar hasta más grados dependiendo el mismo color. Entonces, aquí también cuando hablamos del tema del mismo producto, cómo podemos instalarlo. O sea, este es un producto que viene siendo amigable también por el tema de instalación porque es un producto que podemos instalar, como si aquí se visualiza tipo domo, podemos instalarlo con un soporte como para esquinero, con su mismo soporte para pared, para poste, o punta de poste. Realmente muchos me preguntan, ¿sabes qué? ¿Cuál es el tipo de instalación que más se ha recomendado por ese tipo de productos? Y bueno, realmente el que más se recomienda por el tipo de aplicación, por la capacidad del producto es un punto de poste. ¿Por qué? Porque cuando estamos incluyendo un producto ya sea tipo domo, así como puede estar así parado o prácticamente puede estar al revés, ¿no? Como si fuera un tipo domo. Pues bueno, considerando que aquí en un poste vamos a tener una pérdida de visión. Entonces, el considerar que si una instalación a punta de poste tenemos la capacidad de poder visualizar los 360 grados continuos y más aparte, pues aquí como va ingresando un iluminador, nosotros tenemos la capacidad de iluminar los 360 grados en necesidad de ingresar o acción, adicionar iluminadores sobre el mismo poste. Esto para poder iluminar la zona. Entonces, este tiene mucha capacidad para poder ver eso. Hay otra donde inclusive este equipo es desde punto central más 90 grados y punto central menos 90, haciendo los 180 grados de visualización. Entonces, este equipo voltea hacia el punto cero o punto 90 más bien, hacia los 180 grados, donde inclusive muchos consideran o preguntan, oye, pero ¿para qué nos sirve el visualizar a esos grados, no? Bueno, ahorita hay un tema donde, pues en penitenciarías, en muchas aplicaciones industriales, pues utilizan el tema de los drones para poderse infiltrar. Muchos tienen cámara, en el dado caso de penitenciarías o penales, cárceles, incluyen los drones donde le agregan una pelota, alguna base, donde llega hacia la cancha, sueltan y empiezan a soltar droga, armas, etcétera. Entonces, este producto pues está diseñado también porque muchas de las veces cuando un drone está visualizando la zona antes de entrar, ellos se posicionan arriba de las cámaras. ¿Esto por qué? Las cámaras están puestas en sitios o en zonas estratégicas. Entonces, si este drone se coloca ahí y empieza a visualizar la zona, va a poder visualizar el punto y va a poder detectarlo a lo mejor si hay un punto ciego. Entonces, este producto tiene la capacidad para no escuchar, digo, no escuchar el drone, pero si vamos a poder hacer el equipo hacia los 180 grados para poder visualizar que no haya nada arriba del mismo producto. Y bueno, esto realmente pues agrada mucho a ese tipo de aplicaciones en específico que son penales para aplicaciones en cárceles, porque pues es el detalle, ¿no? Un problema muy recurrente que llega a suceder. Digo, también a lo mejor si estamos hablando de un tema industrial donde requerimos ver alguna tubería, alguna eximenea, vimos la capacidad que tiene el ente para hacer un zoom y poder seguir manteniendo esa definición. Entonces, vamos a tener una opción como estética para poder visualizar diferentes zonas. No nomás nos vamos a quedar, ¿sabes qué? Este no sube hasta los 180 grados, la rotación vertical. Entonces, pues no vamos a poder visualizar a lo mejor la punta de un edificio, hablando de infraestructura crítica o en la aplicación ciudadana, hablando de un tema industrial, no voy a poder visualizar a lo mejor la chimenea que queda en un punto muy alto. Con este equipo vamos a poderlo hacer. Y bueno, no nos queremos quedar como muchas veces este tipo de producto pues está diseñado o está, muchos lo conocen para todo lo que son videovigilancia o aplicaciones de seguridad. Pues bueno, es un producto que también para el tema de procesos, aquellas zonas donde pues sabes que es bien complejo que entre algún humano hacia esa zona, bueno, pues tenemos la capacidad de poner el zoom, hacer un zoom potente, mantener una misma imagen, una calidad de imagen que inclusive los megapíxeles son 2.4 megapíxeles. Y bueno, eso tiene la ventaja que también pues nos va a apoyar para un tema de procesos, ¿no? De seguimiento a distancia. Como les comenté, nosotros incluimos el iluminador, como se ve aquí en la imagen. Y bueno, tenemos de diferentes, de diferente tecnología, por ejemplo, 940, 850 y luz blanca. El de 940 nos da hasta capacidad de 100 metros y el de 850, luz blanca, hasta 175 metros. Si vemos el producto, el iluminador es un equipo, un iluminador muy, muy pequeño, pero que tiene una capacidad muy grande, que hasta vamos hasta 175 metros de distancia. Entonces, mientras más vayamos agregándole accesorios y demás iluminadores, pues es un producto que va siendo resistente y más aparte, pues va siendo profesional para el tipo de aplicación que se vaya a requerir. Por ejemplo, también hay accesorios que nosotros podemos incluir, ya lo comenté, los iluminadores. Comento ahora el inyector de energía. Este es un producto que se alimenta a través de Power. Y bueno, la conexión viene siendo muy sencilla. Esto se alimenta a través de CAD. Inclusive yo cuando hago las demostraciones con mi mismo equipo, es un equipo que realmente no hace conectarse al luz, poder visualizar, agarrar la IP. Y es muy sencillo, ¿no? Y es lo que nosotros queremos. Digo, realmente cuando ofrecemos un producto, sabemos también lo complicado que viene siendo a lo mejor el configurar o hasta llegar a instalar un producto. Pero también hay otro tema que a lo mejor nos puede estar yendo. El tema del mantenimiento. ¿Qué pasa muchas veces cuando estamos instalando un producto en una punta de poste donde queda 15, 20 o hasta ahí? Instalaciones donde me ha tocado ver donde está en una planta el mismo producto y esto está en una zona de 50 metros de altura. Entonces, el poder ingresar hasta esta zona, como es un tema industrial, hay tuberías, hay diferentes maquinarias que pueden llegar a provocar un accidente. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, tienen que solicitar algún permiso, tienen que llamar a la persona que está haciendo el mantenimiento para, en algún dado caso, por ejemplo, el hacer la limpieza del cristal. Esto viene siendo bien complejo, ¿no? Porque para llegar a esa zona, hacer la limpieza, pues hay que considerar que hay que llevar un trapito, hay que llegar a un atomizador para llegar a limpiar solamente el cristal. Esto puede llegar a generar mucho costo, inclusive, pues también lleva un riesgo, ¿no? Por, dependiendo de la altura. Entonces, nosotros para esa necesidad, pues ofrecemos también un tanque de agua. Que este tenga la capacidad de, en el momento que generemos un preset, el equipo tenga la capacidad de hacer la limpieza en automático. Por ejemplo, aquí les voy a dejar este video para que vean cómo funciona la limpieza del cristal. Por ejemplo, ahí se visualiza cómo se ejecutó el agua. Aquí vamos a empezar a hacer la instalación del equipo. Esto es bien interesante por la parte de instalación del equipo, considerando que son zonas altas, pues bueno, aquí vemos cómo primero podemos instalar el mismo módulo y después agregar el equipo para hacer su instalación. Y esto probablemente reduce también el esfuerzo que se tiene que hacer para hacer la instalación de estos productos. Ahí vemos, se le está agregando una boquilla para poder hacer la conexión de la misma manera. Tenemos diferentes tanques de agua. Digo, este es muy pequeño, de 5 litros. Tenemos hasta 20 litros, donde pueden ejecutar hasta 20 metros de distancia. Por ejemplo, este es 5 litros, 10 metros de distancia. Que bueno, el equipo se instala, se instaló un poquito, mucho menos de distancia. Pero bueno, este tiene diferentes capacidades. Veamos que las conexiones probablemente vienen siendo sencilla. Esa es la conexión de la bomba de agua. Aquí, a través del website, con el pass web, se empieza a programar la ejecución. ¿Qué es el programa aquí? Bueno, ¿hacia dónde tengo que hacer el movimiento? ¿Dónde está la boquilla para que se te tutela? Entonces, eso fue lo que se estuvo programando ahorita. Ya programó el movimiento desde el punto inicial donde estaba. Se envía, se guarda y listo. O sea, es algo sencillo también en cuanto a su programación. Entonces, ya tienes un equipo que tú puedes estar limpiando cada que se necesite. O sea, hablando nuevamente o atacando el tema de aplicaciones en costas o aplicaciones en desiertos, muchas de las veces, pues, ¿qué es lo que pasa? Llegan vientos fuertes, estrella, mejor polvo en el mismo cristal. Y pues esto va a estorbar el proceso, ya sea de seguridad o de seguimiento por tema de procesos. Entonces, el ejecutar un preset desde el centro de monitoreo y poder hacer la limpieza realmente nos da ventajas en un mucho tiempo. Y bueno, esto es un plus que nosotros podemos ofrecer. Es un accesorio que se agrega. Esto no viene incluido sobre el mismo producto, pero se van agregando a diferentes accesorios. Por ejemplo, otro de los accesorios es el protector de suelvotaje. Cuando estuvimos hablando, por ejemplo, para estas normas ferroviarias donde se requiere cierta normatividad para poder funcionar en este tipo de ambientes, bueno, tenemos que agregar este protector de sobrevoltaje para que pueda funcionar en este tipo de ambiente. Y bueno, de comentar, tenemos diferentes equipos con diferente tecnología. Es un mismo prototipo o la mecatrónica es la misma, solo vamos cambiando la cámara. Entonces, en cuanto a equipos, día y noche tenemos doble tecnología. Una es la deluxe, otra es la Sony. Aquí vemos, pues, la capacidad que tiene cada uno, que en cuanto a zoom y demás es lo mismo, cambia. Aquí lo que cambia es la capacidad en baja luminosidad. Y también lo que cambia es el estabilizador de imagen. El Sony lo tiene, el deluxe. Y bueno, tenemos otra versión, que esta puede ser en térmico, donde cuenta con aplicaciones de radiométrica avanzada. ¿A qué me refiero con radiométrica avanzada? Bueno, nuestros productos tienen una que es la radiometría, que es a través de los cuatro píxeles centrales, nosotros poder visualizar la temperatura, si esta es alta o es baja. Nosotros tenemos un termostato que es desde los 600 grados hasta los menos 50 grados centígrados. Esto para aplicaciones más de procesos, visualizar transformadores, visualizar tuberías, visualizar la misma chimenea de alguna aplicación en Olangal, donde está fuera de la zona explosiva y demás. Bueno, este puede estar visualizando este tipo de zona, donde vamos a poder ver que siga saliendo calor o que se mantenga en una temperatura adecuada. Esa debería siendo la radiometría. Pero tenemos radiométrica avanzada. Que bueno, esto es generar una zona de interés y que esta zona de interés, por ejemplo, aquí tenemos este recuadro, yo voy a poner para que este pedazo del transformador solamente me interese visualizar este y no los demás. Entonces, yo hago mi zona de interés y programo para que este me diga cuando suba. Por ejemplo, quiero que me avise una pre-alarma a los 40 grados centígrados. Y que me genere una alarma cuando suba a los 65, 70 grados centígrados. Bueno, entonces vamos a tener nosotros la opción de generar una pre-alarma. ¿Sabes qué? Ya se está generando una pre-alarma. Este transformador se está elevando la temperatura. No queremos que se eleva hasta los 70, 80 grados centígrados porque puede generar una explosión. Entonces, mediante este tipo de productos con la radiométrica avanzada, pues tenemos la capacidad de poder dar estas soluciones, ¿no? En base a la misma aplicación térmica. Aquí en el video vamos a ver, mediante, ¿no? Aquí le voy a hacer un paro. Este es el interfaz web. Y bueno, acá está a través del milestone donde estamos utilizando nuestra, para poder ver la cámara térmica. Y tenemos también una de y noche. Por ejemplo, aquí estamos utilizando dos tecnologías. El mismo equipo, la misma mecatrónica, el mismo uliceo, pero uno con cámara de y noche, que esta es la tecnología deluxe, la uliceo. Y abajo se muestra la cámara térmica con la radiometría avanzada. Entonces, aquí vemos que el ingeniero va a empezar a programar la zona de interés, que es esta tubería. Por ejemplo, aquí, cuando suba la máxima temperatura, cuando suba el máximo, a los 50 grados centígrados, nos va a generar una alarma. Pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a hacer cuando se genera una alarma? Bueno, vamos a poner en radiométrica, alarmas de radiometría. A través de HTTP, nosotros podemos programar el preset de esta cámara. ¿Cuál es el preset? Bueno, cuando se genera una alarma en el equipo de noche, el preset va a ser visualizar el mismo tanque, pero a color. Entonces, aquí yo pongo el URL del preset que se va a generar cuando se haga la alarma del equipo de noche. Que, pues, en teoría, nuestros equipos se están comunicando, se van a comunicar entre ellos. Entonces, aquí vemos en la imagen cómo va subiendo la temperatura. Aquí hay una, la información de cuánto sube. Cuando se vaya acercando a los 50, 40 grados, se va a ver un poco más en grande para que vean la, cómo va subiendo, 44. Recordemos, cuando se genera a los 50, va a generar la alarma y tenemos que voltear cómo la cámara día y noche genera la alarma y visualizamos qué es lo que está sucediendo. Y, pues, bueno, aquí tenemos doble tecnología, doble seguridad. O sea, estamos viendo un parque térmica que está elevando y en día y noche qué es lo que está sucediendo. También yo quiero ver que no esté generando a lo mejor algún tipo de humo o que esté generando un incendio. Quiero estar más seguro de qué es lo que está sucediendo en el área con esta aplicación que es día y noche. Entonces, podemos agregar esta tecnología que es ya sea el equipo LICE o con día y noche tecnología de LUX, el equipo Sony o con equipo térmico, ya sea la radiometría. Este es el sencillo donde esté visualizando el equipo nos va a hacer la temperatura o con la radiometría avanzada. Son dos códigos diferentes y bueno, esto siempre hay que considerarlo. Entonces, para reestructurar un poquito más la información del producto, este equipo lleva 84 pruebas de validación que garantizan la fuerza extrema. ¿Qué pruebas de validación se hicieron? Bueno, los certificados electromagnéticos, el certificado para que soporte el funcionamiento en subestaciones eléctricas, el tema de la corrupción, el tema del ICA-10, el que soporta vientos de hasta los 220 kilómetros por hora. Estamos hablando que es una categoría 4 de huracán, si no 5, que esta creo que es muy raro que exista, o sea, es casi nada, pero el producto funciona para este tipo de condiciones, o sea, donde son muy, muy extremas. Y así como comenté estas pruebas de validación, bueno, tenemos el registro de todas las pruebas que se han hecho sobre este mismo equipo. Y bueno, realmente tampoco quiero asustar aquí, digo, en conjunto con DNT, ellos siempre están disponibles para poderlos apoyar en generar una propuesta. Yo no quiero asustar en donde, sabes qué, este equipo, pues me suena que va a estar carísimo. Y no, realmente la ventaja que tenemos nosotros como Biotech, el poder diseñar y fabricar nuestros propios productos, por el cual el costo de producción lo mantenemos un poco más bajo para poder entregar un excelente precio hacia el mercado. O sea, estamos hablando que estos productos realmente son muy competitivos también en precio. Y bueno, aquí les pediría que si tienen algún interés por tema del producto, pues bueno, en conjunto con DNT pueden checar los precios de estos equipos. Y bueno, ahora sí vamos a ver el tema de los certificados. Aquí voy a mostrar una serie de videos. Digo, aquí quiero recordar que estos videos están disponibles en YouTube. Voy a presentar dos videos por el tiempo que tengo. Digo, tengo una hora para poder platicar. También quiero platicar de los analíticos que estamos ingresando. Entonces voy a poner los videos más sobresalientes que hemos estado presentando. Entonces, como durabilidad del producto, nosotros ofrecemos tres años de garantía en estos equipos. Y bueno, aquí incluye las piezas móviles. ¿A qué me refiero? Toda la parte mecatrónica, mecanismo, todo incluye los tres años de garantía. No tenemos letras pequeñas, no incluimos las partes móviles. No, aquí sí las incluimos. Inclusive estamos tan seguros de nuestro producto que podemos ofrecer hasta cinco años de garantía por el precio neto del producto. Obviamente es un porcentaje, pero podemos ofrecer para aquellos proyectos donde licitaciones y demás se requieran estas características, pues también las podemos ofrecer. Como saben o como han visto, el equipo está diseñado para cero mantenimiento. Y cuando hablo de cero mantenimiento, en verdad, es que inclusive las bandas que movilizan el equipo o las cintas que le dan movimiento son cintas o bandas que están diseñadas para la velocidad del equipo. Entonces, no es una banda que se tenga que hacer cambio cada determinado tiempo, sino que, pues es un producto que está diseñado para funcionar este tipo de clientes. Bueno, como les comenté, 84 pruebas de validación y tal, les voy a mostrar en uno de los videos. Y bueno, esto creo que también es un tema bien, bien importante que es la integración somos un miembro colaborador del OMBIT, por lo que nuestros equipos, todos nuestros equipos están siendo, pues siempre actualizados mediante a los perfiles que van saliendo OMBIT, por ejemplo, ahorita estamos trabajando sobre el perfil T, y bueno, ya nuestros productos están con ese mismo perfil. Aquí voy a poner un video, este es bien interesante, el túnel de viento. Este como tal, no lo tenemos en fábrica, no es un equipo, no es un test que podamos hacer en fábrica, pero sí mismo en Italia, donde hacemos la fabricación, se tienen estos laboratorios. Entonces, aquí como ven, 229, 230 kilómetros por hora, el equipo sigue fijo. Esto realmente, y muchos me comentan, dicen, pero pues, digo, para que, como lo comenté yo, no al principio, o sea, es bien complejo que exista este tipo de viento, o sea, el equipo tendría que estar casi instalado en altamar para que llegue a ver este tipo de viento, de kilometraje. Esto realmente también como tema de candado para alguna licitación y demás, el que pongamos que el equipo soporta los 200, 220 kilómetros por hora en cuanto a viento, realmente, créanmelo, no hay alguien más en el mercado que esté haciendo estas pruebas, o si las hace, me gustaría ver también que funcione hacia los 220 kilómetros por hora. Y bueno, esto habla que también para este tema de candados y demás, pues tenemos diferentes opciones que vamos a ir agregando que van a estar especificando más este producto y pues tengamos la ventaja de poder quedar con el equipo. Otra de las pruebas bien importantes, bueno, todas son muy importantes, pero esta queda claro que pues también es para el tema de la corrosión, inclusive, voy a regresar aquí un poquito, todas las pruebas están basadas en una normatividad, inclusive todo esto también lo tenemos como documento escrito, por si los diferentes proyectos que estén abarcando, pues bueno, tengan ustedes un documento que pues también avale que la prueba como está en video, pues también la tenemos en documentada que eso es muy excelente. Aquí vemos el equipo que utilizamos en la maquinaria para poder hacer las pruebas. Bueno, esto queda claro, todas estas pruebas pues como tal son costosas, tenemos que agregar también un equipo o maquinaria mismo en fábrica para poder hacer estas pruebas y bueno, realmente todo esto pues va generando un costo para nosotros para poder hacer nuestro producto y pues hay que considerar que cuando hablamos de aplicaciones muy, muy extremas, pues hay que pensar que también con Videotech podemos tener estas ventajas, ¿no? Aquí vemos también que cuando estamos hablando de un equipo que es fácil de instalación, es un equipo que pesa 7 kilogramos, un tamaño muy, muy compacto y también voy a regresar nuevamente a las dimensiones del producto para que más o menos se den una idea de cuál, bueno, que se ve el ingeniero que lo cargue y demás, pues vemos que es un equipo que sí es muy, muy pequeño, ¿no? El tema de instalación, digo, también es algo que tiene que ser muy sencillo, sabemos que pues muchas de las veces más hablando de temas industriales o por ejemplo si los equipos se están poniendo sobre carreteras, aplicaciones en carreteras, muchas veces me han comentado que es un tema donde se solicita que el equipo se ha instalado con el menor tiempo posible, entonces mientras más esté generándose el tráfico sobre esa misma vía, pues va penalizando o es una negociación que tiene que llegar, ¿no? con el mismo usuario final porque son los que ponen a esos dos tiempos de instalación. Entonces realmente nosotros ponemos la camisa de que pues la instalación debe ser sencilla, rápida y que no vaya a ser compleja. Entonces aquí vemos cómo considerando que la instalación sea 20, 30 metros de altura, el ingeniero supongamos que está usando una lugar, bueno, tiene el equipo bajo en el piso donde él está y en la misma lugar y bueno, aquí él está haciendo la instalación primero del mecanismo. No está utilizando el mismo equipo que son los 7 kilogramos de peso, entonces el de Ajira agarra el equipo y vemos que la instalación tanto punta de póster o tipo Dome es muy sencilla, inclusive una sola persona puede estar haciendo la instalación de ese producto por ser un equipo muy, muy compacto y muy ligero. Look and Play, el tema del iluminador, ven que es un iluminador muy, muy pequeño que si no mal recuerdo tiene 6 LED, que bueno, esto, la tecnología es 6 LED, sí, la tecnología es muy buena por la cual podemos tener distancias de hasta 175 metros. ahorita estamos trabajando por otro iluminador que va a tener una capacidad mayor que creo que son los 230 metros, ¿no? Esto obviamente, pues si requieren información y demás, esto también es importante que a lo mejor lo apunten para poderme preguntar esta información más adelante y pues yo puedo resaltar toda la especificación. Como vean, pues bueno, aquí ya está programando el equipo, pero en cuanto a la instalación del mismo producto es muy sencillo, o sea, es algo que no tenemos que, pues, no lo pensamos como fabricantes, que es algo donde no se debe tardar muchísimo tiempo el tema de la instalación. Entonces, pues bueno, aquí hay la referencia de los libras, referencia de los kilos y bueno, la dimensión del mismo equipo. Y bueno, como les comenté, vamos a abarcar la presentación de los analíticos. Bueno, como les comenté, al final de la presentación aquí me vieron un poquito más rápido, me gustaría ver si tienen dudas y demás, déjenlas anotadas en el mismo chat o si gustan, pues también más adelante tienen un proyecto en específico donde se requiere ocupar este tipo de equipos. Bueno, con mucho gusto en conjunto con EDT podemos organizar una reunión para pues poderlos apoyar con la definición de este equipo. de la tecnología que utilizamos. Y bueno, aquí voy a avanzar o voy a iniciar con el tema de la ciberseguridad, que esto realmente tenemos como prioridad. ¿Y por qué lo tenemos como prioridad? Bueno, sabemos que hoy en día el tema de los hackers y es muy, muy fuerte, donde pues, donde estamos hablando que es para operaciones en industria, infraestructura crítica, ciudadana, en aplicaciones en carreteras, etcétera, pues tenemos que tener un equipo donde sabemos que pues nadie puede ingresar. Inclusive, como saben, muchos de los problemas que llegan a suceder aquí es donde se deja la puerta trasera abierta. ¿Qué es la puerta trasera abierta? Bueno, es algo bien simple, es el cambiarle o dejar la misma contraseña usuaria que viene del manual. Bueno, eso que crea, pues crea una problemática porque pues cualquiera puede tener esa información, puede ingresar al equipo, inclusive hay sitios web donde tú te ingresas y puedes entrar a las diferentes cámaras que no tienen la seguridad. Entonces, bueno, si estamos hablando de procesos industriales, hablando en, en alguna, en un tema de minería donde está a lo mejor procesando todo el tema de oro, plata, cobre, bronce, etcétera, pues tenemos que tener un equipo seguro. Entonces, mediante el mismo OnBeef, nosotros hacemos o la contribución a la especificación de servicios de seguridad OnBeef es para impulsar el cambio de nombres y de usuario. Esto es de la IO o la contraseña. En este caso, pues bueno, es como les comenté, dejar la puerta trasera abierta si no cambiamos el usuario y la contraseña. Entonces, de entrada, cuando se adquiere este producto, cuando se está instalando, cuando se está programando, este producto te pide un usuario y una contraseña forzosamente. Obviamente, pues aquí tenemos que crear un usuario y una contraseña para poder avanzar y seguir en el producto y pues sea un producto que de entrada no vamos a dejar la puerta abierta. Obviamente, pues existe todo el tema de los certificados, por ejemplo, el X509 que es a través de encriptaciones y demás, o sea, donde realmente estamos reforzando la seguridad de nuestro producto. Y bueno, ahora sigamos hablando, ¿qué es nuevo y único? Yo realmente aquí, como sabemos los analíticos, pues no es algo nuevo, o sea, es algo que ya muchos de los fabricantes pues manejan, pero bueno, ¿qué es lo nuevo que vemos nosotros? Realmente es un resultado de más de 10 años de investigación y diseño, que bueno, esto fue un conjunto de profesionales de diferentes universidades, de una universidad en Italia y otra universidad de Estados Unidos que se juntaron para poder generar o hacer el desarrollo de estos analíticos, que también sea fácil configurar. Y realmente, pues aquí, algo que no es algo nuevo lo que estemos generando, pero sí es algo novedoso porque funciona a través de un producto que es PPZ. Si recordamos que hay siempre los equipos o la tecnología del analítico, se va a hacer una cámara fija que nos envíe la información a un PTZ. Pero este mismo PTZ ya es el que hace la investigación o es el que hace pues la analítica para poder dar seguimiento y generar un prese, y demás. Y bueno, basándose nuevamente a todo el tema de la interoperabilidad, va a ser a través de VIA-OMBIF, que bueno, realmente aquí es el perfil T, que es el perfil que les comenté que estamos trabajando que es nuevo. Aquí vienen los diferentes fabricantes como Sony, Panasonic, Hangway, que son los diferentes fabricantes que también están con emorativos OMBIF y son los que están trabajando para poder tener este, su nuevo perfil, ¿no? Como a VIA-OM también, que es bien importante que también nosotros como no fabricamos DMS, que funcionemos con estos DMS terceros. como no puede ser el mismo la VILON, el BMS de Milestone, Genetec y diferentes BMS que hay en el mercado, ¿no? Bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito sobre las aplicaciones en exterior. Como lo comenté, es bien importante que el equipo una, bueno, ya hay una de las ventajas que tenemos de fabricación del producto. Esto es bien importante porque vamos a poder entrar en industrias donde no todos pueden ingresar por el tipo de fabricación del producto o que no vas a tener un producto que se te va a degradar en un año o unos meses y vas a tener que hacer un cambio recurrente, ¿no? Es un producto y más ahorita que, bueno, con el tema de la contingencia con el rezago económico, pues hay que estar pensando que las inversiones pues se tienen que estar haciendo o pensándose en que se tiene que generar pues también un valor, ¿no? Donde no tengamos que cambiar recurrentemente la tecnología, esto genera muchos gastos, o sea, hay que pensar también que pues hay que incorporar tecnología adecuada para ese tipo de ambientes y bueno, así como esta tecnología está diseñada para ese tipo de ambientes, pues también el mismo Biblioteca Analytics o el analítico está diseñado para que soportar también o que se genere la alarma, se genere el movimiento cuando son esas condiciones extremas. Si recordamos nuevamente hasta el principio de la presentación cómo el equipo soporta pues también condiciones en bajas temperaturas como puede ser el clima donde está nevando o en altas temperaturas, bueno, también el analítico debe funcionar mediante ese tipo de circunstancias donde pues hay nieve, hay agua, hay lluvia, hay diferentes condiciones, ¿no? Entonces, ahora sí, es importante cómo funciona Biblioteca Analytics. Bueno, cada vez que hay una alarma el autotracking se activa automáticamente y se envían metadatos de eventos al BMS a través del perfil T. Este es el perfil que comenté hace un momento donde enviamos todo el tema de metadatos, es a través del protocolo OMBIT y bueno, simultáneamente los operadores de seguridad son alentados e inician la grabación de la cámara. Esto, bueno, se puede iniciar automáticamente mediante al BMS que está utilizando, inclusive el BMS que hemos testeado bastante o que se ha estado testeando con este tipo de analíticos es el Genetech en Milestone y funciona bien, funciona al 100% cuando se genera una alarma y genera la grabación automáticamente y bueno, también considerar que la cámara Bibliotech PTZ mantiene el objetivo en movimiento en el centro del encuadre. Esto es bien importante porque, bueno, si han conocido otras tecnologías de analíticos y demás, pues hay a veces que tiene una pérdida o que se va moviendo el equipo y de repente el objetivo se queda un poco más atrás o está un poco más adelante, aunque realmente pues la ventaja que tenemos o los años que trabajamos para poder tener algo tan específico pues también se centra en que el movimiento es en el centro del encuadre y se acerca al objetivo para facilitar el reconocimiento. Entonces, pues ya aquí vamos a hablar de las diferentes reglas que podemos tener, por ejemplo, una de las reglas es cruce de línea que es generar la zona o la línea donde podemos, no sé, en aplicaciones como aquí en armidas, carreteras, en cruces de línea ya sea para peatones donde yo quiero que sigan un mismo curso. Bueno, aquí voy a poner el video donde va a explicar acerca de los analíticos. Aquí vamos a generar un preset. Siempre se le va a considerar generar preset 1 es el que nos manda a hacer el preset automático cuando genere movimiento. Entonces, aquí en base a la línea está generando el primer punto, segundo punto para hacer la línea y se fijan, aquí tiene dos flechitas que es entrada en ambas divisiones. Entonces, yo ocupo la dirección 2 que esta significa como entrada hacia las mismas oficinas donde está Didetec, en Esquivas, en Italia. Creo que me pasé al principio en comentarles esto, somos fabricantes italianos. Nos encontramos en Esquiva, al noreste de Italia, es una hora de bienesia más o menos aproximadamente. Aquí son las oficinas. Aquí, como recordamos, el preset está generado para cuando entra el vehículo. Entonces, no generó ninguna alarma, no hay ningún evento, el carro salió, excelente, pero vamos a generar la alarma cuando el carro venga en sentido opuesto. Por ejemplo, ahí está entrando o va a entrar hacia la zona de interés. En la parte izquierda estamos viendo la interfaz web y en la parte derecha estamos viendo a través del DMS, que es a través del mail. Aquí vemos cómo generó la alarma y el video empieza a grabar automáticamente. Como ven, siempre se mantiene a la parte central, por muy rápido que vaya o muy lento que vaya el objetivo, siempre lo está manteniendo. Esto también viene siendo gracias a la capacidad del movimiento que tenemos para generar el movimiento de nuestro producto. Y bueno, ¿qué ideas podemos tener aquí en base a este tipo de aplicaciones? Bueno, también se le podría ocurrir que aplicaciones en carreteras donde a lo mejor tengo una visión de puros carros que hagan el sentido como se encuentra esta imagen, pero yo voy a generar una alarma cuando hay un carro que está en sentido contrario. Entonces, mi equipo está en un punto estratégico donde va a poder visualizar un largo ángulo donde cuando nos genere la alarma, el equipo tiene que estar visualizando el punto obviamente para generar la alarma y dar un seguimiento. Videoteca Analytics viene siendo un analítico, pero podemos generar las diferentes reglas. Esta sería la segunda regla, entrar o salir a un área. Esto como se puede ver ahí pues para estacionamientos, inclusive para zonas industriales donde hay zonas reservadas donde no pueden entrar los empleados, donde no pueden entrar las personas. Bueno, tendría que generar una zona de interés para cuando alguien esté entrando a esa zona, nos genera una alarma y poder tener una visualización para saber quién es el que está entrando en la zona. Aquí, bueno, está generando, a diferencia de lo que se generó antes que fue una línea, aquí ya empieza a generar un área. Y conforme vayamos avanzando en los videos nos vamos a dar cuenta que prácticamente es muy similar a la programación, pero tenemos diferentes opciones para poder generar diferentes reglas. Aquí como vemos en la imagen derecha pues para una mejor precisión, se puede ver en la imagen ampliada. Ahí, por ejemplo, ya se grabó que cuando se detecte movimiento pues tiene una señal de alarma y obviamente genera movimiento. Ahí vemos cómo empezó a detectar. Jalió la zona del área y empieza a generar en la parte central el mismo movimiento. Entonces, este es bien preciso y si se fijan es muy suave el movimiento que podemos tener. aquí me voy hacia la otra regla que podemos generar que es se pone representativo como a lo mejor una almacena y una puerta del mismo almacén donde no puede ser cuando haya un objetivo una persona que va saliendo del lugar. eso pues es realmente aquí pues podemos tener diferente o sea, con esta regla que otras opciones a lo mejor se les puede ocurrir o sea, esto podría ser una en un almacén a lo mejor una entrada de un edificio el generar cuando salgan las personas pues estar visualizando a la gente o en alguna ventana donde a lo mejor yo no requiero donde alguien se vaya a estar espiando y demás. O sea, podemos empezar a jugar las diferentes aplicaciones que nos solicitan los diferentes clientes. Hay unas aplicaciones que no me dejarán mentir que es muy raro a veces lo que nos están solicitando pero bueno, es lo bueno de este tipo de productos o analíticos que pues podemos generar diferentes reglas más de una de estas reglas créanme que puede llegar a funcionar para la solución que está buscando su cliente. Entonces nuevamente aquí se genera una zona, un área en la misma edificación vamos aquí a darle seguimiento cuando alguna persona sale. Entonces ahí vemos cómo se empieza a aparecer el objetivo del lado izquierdo y ya genera la alarma y del lado derecho está empezando a hacer el movimiento. Como ven, esto es bien importante aquí. Si se fijan tuvo una pérdida pero en segundos el equipo se empieza a ajustar para poder estar en la parte central. Entonces de esta manera vamos a poder tener la imagen adecuada para poderle dar seguimiento. De las aplicaciones que podemos hacer es el Loitering o Merodeo que este de igual manera pues se puede utilizar para objetos olvidados. Nosotros podemos calibrar hasta objetivos más adelante viene el seguidor de cómo calibrar ya sea persona, vehículo u objetos genéricos. ¿Qué objeto genérico? Podría ser una maleta. Si alguien entró al área dejó un objeto olvidado pero tenemos ya calibrado ese objeto ya si se presenta más de tantos segundos nos va a generar una zona de un alarma de que hay un objeto genérico en la zona o en dado caso hay un auto en la zona que está apagado y que se tiene que mover o una persona que nos está merodeando está caminando en la zona y bueno pues queremos darle seguimiento cuando salga del área o donde está haciendo el merodeo pues darle seguimiento. Aquí como ven están programando el auto o el merodeo siete segundos se empiezan a enviar los metadatos una vez enviar los metadatos pues bueno ya podemos empezar a correr pues obviamente pues cuando se genera la alarma pues que nos dé la información por ejemplo ahí apareció el objetivo a los siete segundos él es detectado y empieza a darle un seguimiento automático como se dan cuenta no es un equipo que quede totalmente fijo en un área sino que este aún así la persona camina hacia delante hacia atrás el equipo tiene que estarlo centrando en la imagen tiene que estarlo posicionando en la imagen central esto para una mayor definición ahí el objetivo va caminando y esto es interesante ¿no? o sea cuando va caminando está a tal velocidad pero cuando va corriendo el equipo actúa diferente y va haciendo una velocidad más rápida y bueno como lo he comentado a lo largo de los videos que hemos presentado es bien importante que se maneje o se mantenga en la imagen central aquí tenemos otra aplicación que es máscara de detección otra de las reglas que es donde a lo mejor un estacionamiento una zona donde pues sé que hay movimiento adicional en la misma imagen bueno aquí yo quiero que la imagen por ejemplo aquí está el mismo estacionamiento pero acá queda una avenida yo quiero que esta imagen de la avenida me vaya a generar un ruido o me vaya a generar una falsa alarma entonces un ejemplo a lo mejor aquí tenemos una zona del estacionamiento para los bomberos por así decirlo yo no quiero que nadie se estacione aquí en esta área y cuando alguien se estacione me genera una alarma pero si se dan cuenta por aquí pasan los objetivos este carro de aquí nos puede haber generado una alarma una falsa alarma entonces aquí yo genero un área que voy a pasarla por toda la parte trasera haciendo un recuadro de la zona que no nos interesa que esto va a ser como la máscara de detección yo no me interesa la información que hay acá atrás entonces lo genero lo pongo como una detección o máscara de detección y es algo que no va a contar dentro de la imagen inclusive en el mismo interfaz web no se va a alcanzar a visualizar nada pero lo interesante es que a través del BMS no vamos a poder ver la imagen como tal pero no nos va a generar una falsa alarma por ejemplo como comenté es una aplicación a lo mejor donde están los estacionamientos los bomberos generan una señal de alarma y es muy importante nos está generando la alarma el objetivo que nos interesa y no lo que está atrás entonces es así como vamos destinando a lo mejor como se ve aquí en la aplicación donde están haciendo la carga de los palets yo quiero ver cuando llegue un un ay se me olvidó el nombre de estos carritos que cargan los palets este que dan el movimiento ¿no? entonces yo no quiero que si hay una calle al lado pues nos genere el ruido ¿no? entonces vamos a poder hacer una detección de lo que nos importa como tal aquí está otra ya ¿cómo vamos a calibrar? bueno aquí bueno comentamos donde el operador puede cambiar el punto de vista de la escena que es lo posible y es posible realizar los objetivos en 3D bueno aquí nos vamos a dar cuenta cuando se empieza a hacer la programación nuevamente que me aparece el 1 nos vamos a la calibración nos vamos hacia la parte de altura aquí pues realmente a la parte derecha vemos cómo vamos a calibrar el objetivo darle la altura y hay una altura estimada de qué es una persona pero pues obviamente ellos saben cuál es la estatura de la persona que están mirando para ser más precisos acá por ejemplo están poniendo como referencia también otra de 1.98 o sea son diferentes zonas y esto es lo interesante y esto fue lo que también pues los mismos ingenieros que desarrollaron el analítico hicieron la mención o sea es muy diferente trabajar una imagen que es fija como sería aquí está calibrando y demás pero cuando este ya empieza a tomar tridimensional es lo interesante o sea cómo el mismo equipo puede saber qué es el mismo objetivo la persona que va caminando en ese sentido mientras más se vaya acercando o cuando va hacia otra zona donde no está calibrado entonces esto fue lo que pues realmente se metió mucho mucho esfuerzo inclusive al día de hoy me parece ser son 9 o 8 o 9 ingenieros de desarrollo de analíticos que están incluidos en nuestro equipo están trabajando día y noche para poder tener obviamente pues ya tenemos el analítico pero para poder siempre tener la mayor definición y tener el mejor analítico pues también del mercado acá como les comenté bueno también podemos generar o clasificar los objetivos y bueno puede ser un objetivo genérico persona y vehículo aquí voy a poner nuevamente el video ya adelantó un poquito esa parte ya después de que se hizo toda la calibración ahora sí vamos a clasificar qué es persona qué es vehículo y qué es un objeto genérico bueno aquí como tal ya sabemos aquí vienen las dimensiones y aquí es lo que estamos calibrando o sea cuando estamos calibrando un objetivo cuando estamos un objeto genérico cuando estamos calibrando una persona o hasta un vehículo ahí se van a generar un preset donde si vemos la calibración fue de una persona y también ya se tenían calibrados los objetos está guardando como para que entre o salida se envían los metadatas y se empieza a correr aquí fue detectado se programó para que detecte cuando un objeto como un vehículo sea detectado pero una persona no entonces aquí él está discriminando objetos que nos interesan por ejemplo aquí pues no se puso como precepto se puso para que nos generen una alarma y esto fue lo interesante o sea aunque pase una persona por el área no le va a hacer caso pero le va a hacer caso al objetivo que nos interesa entonces después de llevar a cabo un procedimiento de calibración simple los objetos se pueden clasificar en tres categorías objeto genérico persona vehículo y bueno los objetos activarán una alarma en función de su tamaño y por lo tanto las fuerzas alarmas como resultado de la aparición de objetos irrelevantes en marco se reducen drásticamente toda la calibración y configuración del sistema se realiza a través de una interfaz web muy intuitiva como lo acabamos de ver y bueno esto en cuanto a lo que son los interfaz web y demás tenemos la otra aplicación que es el GeoMove que este bueno no es como tal de Videoteca Analytics pero tenemos la capacidad de nosotros mediante las las coordenadas poder movilizar el equipo y que hablo cuando digo coordenadas bueno es importante considerar que a lo mejor yo tengo mi equipo instalado en tal zona con una cámara por ejemplo si estoy utilizando una cámara fija esta puede estar disponible en nuestras cámaras fijas o PTZ vamos a buscar nosotros las coordenadas por ejemplo aquí como les comenté la fábrica queda en Italia aquí están las aquí es fábrica como tal aquí está lo de almacén y fabricación por ejemplo aquí el ingeniero sabe que está está puesta ahí la cámara entonces aquí nos vamos las coordenadas va a agarrar la altitud y longitud vamos a irlos programando en la latitud y vamos a agarrar también la longitud que son los segundos códigos que aparecen enseguida en la latitud agregamos recordemos todo está hecho con una cámara fija así como lo comenté digo estamos hablando yo sé que de un equipo posicionador pero pues bien interesante que los equipos que son fijos tienen esta capacidad también al igual que el mismo PTZ entonces aquí vamos a programar la misma información y y vamos a ver la calibración del ingeniero de la persona 1.73 aquí porque estamos calibrando una persona bueno yo quiero a través del del Geomook que se mueva el objetivo hacia la zona donde yo hice la latitud y longitud entonces si yo veo que hay un objetivo ahí como lo es una persona va a estar programado para que genere un precio y le dé un seguimiento automático entonces ya está activado como para persona en regla bueno yo creo que en toda esta área si hay alguien que está me rodeando yo voy a saber que es hacia la longitud y altitud de esta cámara me va a enviar la señal y va a voltear hacia esta área y bueno no sé si conforme yo voy hablando se va entendiendo al 100% pero bueno realmente aquí es lo que más cuenta el video para poder tener una mayor definición como vemos está programándose la alarma que fue lo que comentamos al principio ahí está una cámara PTZ que es la que va a estar haciendo el merodeo va a estar visualizando diferentes áreas pero el equipo fijo si recordamos está generando una zona donde cuando este detecta un objetivo le envía la coordenada a nuestro posicionador y este visualiza automáticamente donde están las coordenadas sin necesidad que un operador lo haga ven como el objetivo voltea automáticamente este ya está generando también autotracking y bajen un autotracking enseguida cuando el movimiento vaya haciendo por ejemplo la persona vaya corriendo como tal entonces aquí pues realmente tenemos dos doble seguridad o sea una cámara fija ya va a poder comunicarse también con nuestros equipos que son PTZ pero recordemos el analítico lo está llevando o el movimiento de autotracking lo está llevando propiamente la misma cámara no es de que esta le envía la señal porque aquí hasta el punto ya habíamos perdido el movimiento entonces es bien importante que nuestro equipo es el que está enviando la señal y es el que está haciendo el mismo aquí pues bueno viene una aplicación como esta ya estamos por lanzar nuestros nuevos equipos en acero inoxidable todo lo que son PTZ con cámara térmica bien siendo muy similar a la tecnología con las cámaras como térmico con la radiometría o radiometría avanzada equipos día y noche pero en acero inoxidable entonces son equipos que van a poder estar colocados en alta mar y bueno qué ventaja tiene que a lo mejor es mucho más fácil poder colocar un objetivo visualizar o saber dónde está en un área en un campo pues en tierra cuando estamos hablando de mar que el equipo está colocado en un buque hay que considerar que pues las coordenadas son necesarias para poder visualizar el objetivo entonces pues aquí como vimos tenemos la capacidad de un buque y un seguimiento mediante a que nuestras cámaras se van a comunicar y dar un seguimiento y tener toda la zona protegida hay otra de las características que se están agregando que es la antimanipulación que es donde si yo tapo la imagen de mi cámara va a generar una señal de alarma de que alguien está tapando o haciendo la manipulación de ese objetivo entonces bueno digo ya para terminar qué aplicaciones podemos ingresar gracias a las características del producto y gracias a la misma tecnología que estamos agregando todo lo que son carreteras vías y ferrocarriles podemos ingresar aplicaciones en biodigilancia de la ciudad todo lo que son parques estacionamientos túneles puentes estadios aplicaciones en infraestructura crítica como son subestaciones eléctricas pues podemos ingresar las aplicaciones en ferroviaria aplicaciones también perimetrales o todo lo que son en todas las aplicaciones donde requerimos pues ver a lo mejor distancias más lejanas todo lo que son las aplicaciones fronterizas y bueno recordemos que el equipo está diseñado para aplicaciones específicas como las que he comentado a lo largo de esta presentación y bueno pues me gustaría saber si también tienen ustedes dudas y demás aquí dejo un aquí está el sitio web de Videotech para que vayan conociendo más información estamos disponibles en YouTube en redes sociales y bueno aquí también dejo mi correo por si gustan ponerse en contacto como les comenté yo soy el encargado para Caribe Latinoamérica de Videotech yo voy a estar muy al pendiente siempre estoy en contacto con DNT tengo o hay una muy muy buena relación que esto pues también es importante siempre donde pues fabricante y distribuidor están en contacto y bueno siéntanse en la confianza de pues poderlos apoyar en sus diferentes proyectos como les comenté si hay alguna duda pues quedo totalmente atento y pues bueno le doy la palabra a James muchísimas gracias a todos por haber ingresado a esta reunión y pues muchísimas gracias gracias a los participantes gracias a los participantes gracias a tu charla Fernando te agradezco y gracias a todos estamos continuando retomando el tema de los webinars y a Fernando por la participación por la dedicación y bueno siempre tenemos por parte de Fernando un apoyo bastante integral y bueno animarlos a que puedan enviar la información o consultas al correo de Fernando o a nuestro correo de marketing por cualquier duda o cualquier escribiendo que tengan sobre las soluciones de Videotech es correcto muchas gracias y saludos a todos que tengan un excelente día gracias gracias Fernando gracias a todos saludos saludos